¡Balanque rojo! ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de estreno! ¡Chao! ¡Y su amor! ¡Gitano! ¡Yo no la pueblo! ¡Cumbia! ¡Mami! ¡Pero mingas! ¡Vamos mami! ¡Cumbia! 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 Mirada linda tu piel morena Envuelve mi alma y mi corazón Eres un premolino que lleva todo Y hoy tú te has llevado todo mi amor Muchachita dulce de mirada resueña Hoy que me has devuelto yo soy muy feliz ¿Quién a ti te bese? ¡Te emocionó! ¿Quién a ti te acaricien? ¡Te emocionó! ¿Quién es que en mis sueños? ¡Te emocionó! Muchachita de mi gana resueña El que es mi amor ¡Ay Dios mío! ¡Ay Dios mío! ¡Este es un tema de estreno! ¡Este es un tema de estreno! ¡Este es un tema de estreno! Mirada linda tu piel morena Envuelve mi alma y mi corazón Eres un premolino que lleva todo Y hoy tú te has llevado todo mi amor Muchachita dulce de mirada resueña Muchachita dulce de mirada resueña Hoy que me has devuelto yo soy muy feliz ¿Quién a ti te bese? ¡Te emocionó! ¿Quién a ti te acaricien? ¡Te emocionó! ¿Quién es que en tus sueños? ¡Te emocionó! Muchachita de mi gana resueña Mi gana resueña Eres mi amor Eres mi amor